Seguimos con Diario Genese aquí por Radio Demos, ya tuvimos un primer bloque cargadito con todo lo que dejó el partido, la derrota ante Talleres, este domingo por la noche por 2 a 1, pero nos quedó pendiente un análisis, el análisis preferido de Valdés, ¿qué viene? ¿Primero Gago, después Pérez o Pérez es el preferido de todos tus jugadores? Para mí en importancia, para Boca, primero Pérez, segundo Gago, pero en idolatría, primero Gago y después Pérez Polimiquísimo lo que acabas de decir, a mí me jodan palabras Para Pérez, en Pérez nos puede faltar, es un tipo, y porque justamente, necesitas a Serna y necesitas a Riquelme, necesitas a Ratín y necesitas a Rojita ¿Y cuál es Pérez? Boca no tiene ningún Riquelme Ah bueno, ahí lo estamos viendo, el discurso de Pablo Pérez No hay nada, ni cerca, ni una R Muy participativo en el primer tiempo Ni una R de Román, ahí en todo este equipo Ahí, bueno, Pérez lo que decíamos, en el borde del área, intentando, no es su fuerte, pero tuvo un buen remate en este partido Metió algún gol así también Sí, sí, ahí en la salida, este pase es bueno para Pavón No va a terminar en nada importante Bueno, no es culpa de Pérez Pero el pase es bueno Muy fastidioso Muy fastidioso todo el tiempo Ya le ganó en fastidio a Gago, tranquilamente Yo, en un momento, no sabía con quién se estaba peleando Con él mismo Con quién estaba enojado Acá hace un buen retroceso, que es algo que a Boca le cuesta, recuperando la pelota Obviamente estamos poniendo lo mejorcito Y las participaciones No fue un buen partido de Pérez No En realidad no fue un buen partido de Boca en general Acá tirando un centro en una jugada preparada Sí, no entendí esa jugada preparada Son cosas Acá Esto es lo que Boca necesita de Pérez Esa fue la mejor vuelta No, las transiciones rápidas Y otra vez Minedetto esperando que le arren todos Y esto es lo que no esperamos de Pérez Pero por si viene, está todo bien Que son los remates Y aparte muy lejos Intentando sorprender a Herrera Entre mucha gente Sí, la verdad que es una respuesta muy rápida y muy buena del arquero En un remate sorpresivo Y el centro del gol Un poco bajo al primer palo Pero preparado para que Benedetto la peine Es de Pérez Así que es partícipe del único gol de Boca Ahí está en el abrazo Acá lo vamos a ver presionando Esto para mí fue de lo mejor de Pérez Sí Lástima que le cobraron un upside Pero él presiona, roba y habilita Ahora este upside es increíble lo cobro, ¿no? Porque... Este es el Pérez de que imagino que está enamorado de Valdés ¿No? El que... El que recupera y juega El que manda al equipo para adelante Y cuando hay que poner mete Y cuando hay que hablar con el árbitro habla Acá... Todo es un equipo de mudos Le gana la amarilla a Reynoso Le hacen foul Sí Acá Pared con Gago Y la pierde Y este es lo que decíamos antes El minuto Pérez Donde se le salta la cadena Y como un nene Como jugando al medio, viste Desesperado Hace dos horas que está en el medio Y quiere salir y se empieza a tirar al piso Y termina jugando Acá termina jugada Termina jugada Mientras ha hecho tres fouls en el medio Y le sacan la merecida amarilla Ya la tenía la amarilla Entonces la quiso Le dice Ya está, ya la tengo Una patadita más tengo Acá tocando de cachetada primera Peruzzi no llega Este giro es buenísimo Y después... Acá se nublo Esto, ¿sabés qué? Es un calco del análisis de Yamila Boca jugó relajado Como si el partido Como... Pérez giró Este es un buen pase Pérez giró Y arrancó Como si Giñazú Una vez que lo pasó No lo iba a seguir Lo pasó y listo Claro Y lo siguió y se la sacó Obviamente Toca, toca de primera bien Estamos viendo más de lo que yo pensaba Te sorprendí No, a ver No fue... No fue un mal partido No fue el peor En el primer tiempo Después se apagó muchísimo Fijate que Hay más de 10 minutos En donde no hay ninguna acción Y acá hay dos pases malos Y sale Que terminó provocando Que lo terminen sacando Sale con el equipo 1 a 1 Digámoslo también Y también amonestado ¿No? Sí, bueno Es parte del combo Y sin llevar el equipo para adelante ¿Hace cuándo no lo expulsan a Pérez? No lo expulsan mucho, eh La verdad que no Hay una prensa pendiente El penal en contra de Boca La amarilla Porque es un jugador que juega al límite Sí, que no me parece mal, eh El tipo, a ver La crítica a Pérez Depende de las circunstancias Sí, la crítica a Pérez por la amarilla Para mí no tiene sustentos Sí Que el tipo la moleste enseguido Y no lo echen nunca Es un mérito No es lógico No, y tampoco es que ahora Está acumulando demasiadas amarillas Igual hay un tema Lucharon con River Esas funciones No, ese Ese fue el día Esa fue el día Que algunos Le bajaron el pulgar Y yo lo sostuve Sí La roja de La roja de Tevez Contra Unión Sí Que le dio la capitanía a Pérez Le dio un blindaje con los arbitrajes Por un tiempo Porque hubo varios partidos en donde Estaba la patada de amarilla de Pérez Y no lo amonestaban Depende, hay partidos también Que no hacen nada y lo amonestan Porque se llama Pablo Pérez No, seguro Digamos que no tiene el blindaje de Poncio Pero tiene un blindaje Porque estamos hablando de Pérez Como si fuese No sé Pero no Poncio pega No, 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 no Poncio pega Poncio pega Poncio pega Poncio pega Más de mala leche Pero el tema es que Si no pega Pérez ¿Quién pega? Porque el desarrollo pega Porque el desarrollo pega ¿Cuánto daríamos nosotros Para que Peruzzi Le haya agarrado la camiseta A Palacios? Y si hubiese ganado amarilla Sí, no le costaba nada Nada Una amarilla Pero bueno, por eso A veces es que la amarilla Y además no estaba amonestado a Peruzzi No, 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 no Podía arreglar esa jugada Si no te querés tirar a agarrar Bueno, hay falta de inteligencia ¿No? No, también pensó Bueno, hay tres jugadores más Se la van a sacar Y no Y nadie se la saca Y Palacios se aprovechó Palacios es un jugador que A ver En Boca sería suplente de Pavón Sí Hoy sería titular Pero a por Pavón No creo No, yo no creo que sea titular Sería una buena opción Conar lo reemplazó Pero sería una buena opción Pero se fue A Guillermo nunca le hubo Por la lesión Y nunca fue muy Nunca tuvo muchas explicaciones A ver No es un jugador para la primera Sí, a ver Se echó en talleres no al titular No, no En talleres no al titular Arrancó el titular Y la partida Palacios es un jugador Que quizás no tiene La misma prensa Tampoco No, no, no Bueno, lo tiene el mismo representante Que Pavón Que eso también influye Totalmente Y fue borrado de Boca En un momento Y eso le cortó Bueno, unas fotitos Algunas cosas Cuando te borran de Boca Es muy difícil Es muy difícil volver Para que te borre Robarrena Tuviste que haber hecho algo mal Sí, bueno Las fotitos Es lo que sale público No sabemos Tampoco nos interesa Saber lo que es extra deportivo Pero... Realmente no ¿Qué ha jugado a Saloneso Contra Racing? Porque es cualquier cosa Lo que es también La verdad que Es lo que hace Las camisetas de Arsenal Es un fenómeno Porque cobra por hacer eso Debe ser publicista Debe ser publicista Un genio Siendo las 19.41 Vamos a cerrar El análisis de esta derrota de Boca Teniendo ya bastante programa pasado Y también bastante por delante Porque vamos hasta las 21 Vamos a adentrarnos en una de nuestras secciones Una de mis preferidas Que es Ephemérides Para ver la historia de Boca, ¿no? ¿Qué pasó en una semana como esta? Que arranca hoy En una historia tan rica como es la de Boca Esta vez Hay muchos enfrentamientos con River Eso vamos a seguir anticipando Nico Que esta vez se encargó Los juegos muy buenos Nico se encargó de hacer Siempre nos vamos Ah, ¿tenemos comunicación? Sí, sí Tenemos al ruso Al ruso, perfecto Bueno, vamos a darle obviamente prioridad Por supuesto A un prócer de la historia de Boca Y también para saber de primera mano Algo muy importante Porque hoy lo internaron de urgencia Al gran Coco Basile A uno de los técnicos más importantes de la historia de Boca Y obviamente queremos saber cómo está Y seguramente el ruso Nos va a poder decir bienvenido a ruso Adhiero Genese Mi nombre es Leandro Ulloa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ruso, bienvenido Bien, gracias ¿Cómo estás? Imagino que hablaste con el hijo Que sabés cómo se dio esto De esta noticia Que nos sorprendió hace un tiempito De esta internación de urgencia del Coco Sí, sí, sí Nos tomó a todo de sorpresa Fue algo que uno se enteró Por algún amigo ¿Viste? O por las redes sociales Claro Y bueno, tuvimos El Bambino, Mostaza Yo, muchos muchachos amigos De Coco fuimos Pero está bien Está bien Se está haciendo estudios Así que bueno Esperemos que en estos días Según lo que estuvimos hablando Con la hija Con Sabrina Bueno Nos dijo que estaba bien Que le iban a hacer estudios Y seguramente en estos días Le dan el alta ¿Cómo lo viste? ¿Lo pudiste ver? No hay que preocuparse Por el momento No, no, no No, no Ver, no lo vimos Porque él en esos casos Prefiere estar ahí Tranquilo, solo Reservado Pero bueno Sabía que estábamos todos ahí afuera Pero está bien Lo más importante Más en estos momentos Que tenga tranquilidad Y bueno Que haga los estudios Lo que corresponde Y listo Ruso Leandro Valdés Te saluda ¿Cómo te va? Y gracias por atendernos Una buena definición del Coco Podría ser esto Que ante una circunstancia llamativa Sorpresiva ¿Van todos los amigos a verlo? ¿Está haciendo lo que uno está haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo? Que lo escuche bien Que una buena forma de entenderlo Al Coco Basile Es que es ante un momento negativo Un momento que pudo haber sido Algo más importante Van todos los amigos a visitarlo Eso es el Coco, ¿no? Sí, seguro No, uno Es decir Todos nosotros Que lo conocemos hace años Algunos muchachos más todavía Como el caso de Mostaza Lo queremos mucho Y bueno Lo más importante en esto Vaya ya de verlo o no verlo Es dejarlo tranquilo a él Que le haga los estudios Que está bien Estaba con buen ánimo Así que bueno Eso es lo más importante Ruso Te saco un poco del tema Y te llevo ¿Estuviste ayer en la cancha? No, 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 no No, no pude Me levanté hoy de la cama Que anduve con gripe esta semana Pero lo vi, sí Lo vi Y lo que fue en la televisión Sí, sí, sí ¿Y qué viste? ¿Qué análisis podés hacer De una derrota Realmente una derrota dura de Boca También un poco inesperada? Sí, son derrotas Sí, son derrotas Que son inesperadas Por cómo venía Boca Por el lugar que ocupa Boca Analizar el partido Yo creo que fue un partido Que se podía haber ganado Como también lo que sucedió Que se perdió, ¿no? Era un partido donde No había que cometer distracción Errores Un taller es que no hay que desmerecerlo Lo que hizo taller Un equipo ordenado Un equipo que intenta jugar Más allá de que no tuvo opciones de gol Muchas opciones de gol clara, ¿no? En eso creo que Boca fue superior Pero bueno, hoy en día Sabemos que esas distracciones Esos errores O esa toma de decisiones Cuando no están Suceden estas cosas, ¿no? Y después revertir el resultado Se le complicó Pero bueno, a veces falta mucho Porque no es un partido Que define un campeonato ni nada Pero sí, son derrotas Son derrotas que hay que... Que son importantes Son importantes como para analizarla Como para corregir Y que no vuelva a pasar Ruso, cuando termina el partido Ahí en el vestuario Y se comete un error tan grosero Una distracción tan grosera Como la que pasó en el segundo gol ¿Cómo se habla con esos jugadores? Digo, para no quemarlos Para, no sé Para no exponerlos Y para marcarles que se cometió Un error grave Sí, cada uno tiene su forma de reaccionar Yo te hablo en lo personal Sí Esas son cuestiones que hay que dejarla de lado Y analizarlas cuando uno vuelve El primer día de práctica, ¿no? Donde uno hace un análisis del partido Sabemos que termina el partido Uno está caliente El jugador termina a mil Así que son determinaciones que van cada uno La mía es esa De repente Yo prefiero O cuando dirigía Prefería Charlar el primer día de práctica, ¿no? Buenas noches, Ruso Yamil Arcos te saluda Preguntarte por el tema De las justamente desconcentraciones de Boca, ¿no? Pasa mucho que en el final del primer tiempo Cuando ya está terminando el partido A Boca le convierten ¿Crees que es por una desconcentración? ¿O hay algo más que eso? ¿O es algo que el técnico tiene que hablar con el jugador? Yo creo que eso Son jugadas que uno no puede analizarlas muy rápidamente Y decir una desatención O una toma de no decisión de Peruzzi Es decir, yo creo que hay situaciones Que podemos analizarlas como equipo De un retroceso De los centrales, de los mediocampos Quien hace un relevo, quien no Hacia dónde va la jugada Si hay respaldo Hay muchas cosas que Tácticamente uno tiene que analizarlas Por supuesto que nace de una desatención A veces uno tiene que tomar una decisión Que no es linda para los ojos de la gente Pero es efectiva Con un pase que vos agarrés Y en el caso de Peruzzi De tirarla afuera, listo, lateral, punto Evitarse algo como lo que pasó, ¿no? Que vino el segundo gol Pero bueno Son cosas como para corregir, ¿no? Pero siempre en función de equipo Justamente en el equipo también Vale y es importante Los jugadores que atacan Los delanteros ¿Qué se hace con Pavón? Que se pudo ver el techo del año pasado Y ahora está tan bajo ¿Se le sigue dando oportunidad De ser titular O se lo deja un tiempo en el banco? No, mira, yo digo siempre que Cuando aparece un chico con condiciones Porque Pavón es un chico Que tiene dos o tres condiciones Muy importantes como delantero Y a veces uno Hasta habría una cierta lógica, ¿no? De aquellos chicos que aparecen Tienen un nivel alto Se mantienen un poquito Y después empiezan a caer Que es algo lógico también Donde ya empiezan a tomar conciencia Donde están jugando Empiezan a tomar conciencia De que son titulares Y algunos responden de una forma Otros responden de otra El tema más importante de Pavón Yo digo de ahora en más Pasa por él En su personalidad En su temperamento En revertir todo esto Porque las condiciones las tiene Por eso digo Que son chicos Que hay que esperarlo un poco, ¿no? Ruso Nicolás Merleti te saluda Te agradecemos por el tiempo Mañana se va a cumplir Un nuevo aniversario Del partido de ida De la final de la Intercontinental Contra el Borussia Mönchengladbach ¿Cómo recordás aquel partido Que te tocó ser protagonista Convirtiendo un gol? Y para mí En lo personal Me puede imaginar Vestir la camiseta de Boca Una final del mundo La primera en la historia de Boca Convertir el gol del empate El segundo gol Son cosas que quedan en uno de por vida, ¿no? Más allá de la alegría Del bicampeonato 76 O la Copa Libertadores 77 Fuimos por la primera copa del mundo Que la conseguimos La alegría de haber ganado ese título Con la camiseta de Boca, ¿no? Y haber conformado un equipo Que por supuesto quedó en la historia de Boca Y haber conformado un equipo De grandes jugadores Y de grandes personas Que hoy en día Seguimos con una amistad enorme Y bueno La satisfacción, ¿no? De poder haber metido la camiseta de Boca Y ganar esos títulos Ruso, volviendo un poco a la actualidad Vos que batallaste por todos los lugares del mediocampo ¿Cuál sería para vos El mediocampo ideal de Boca Con todos los jugadores que hay en el plantel? Suponiendo que están todos bien físicamente Y en condiciones de jugar Nada, decir nombre Tirar nombre No es fácil No es fácil Porque uno no está en el día a día No hay nadie mejor que sepa el técnico Cuáles son las características Pero profunda de cada uno Lo que sí digo Que tiene que haber un equilibrio Sí digo que tiene que haber Porque los tres mediocampistas Son de muy buen pie Tanto Pérez, Gago, como Betancur Tal vez Digo yo, ¿no? Tendrá que ver un poquito más el retroceso ¿Quién baja por un lado? ¿Quién baja por el otro? ¿Quién hace los relevos? ¿Quién forma ese famoso triángulo con los dos centrales? Por eso digo que Más allá de los nombres Yo creo que La idea que tiene Guillermo Que a mí me encanta Y lo he visto en Lanús Es el tema del 4-3-3 Jugar con tres delanteros Con dos puntas que bajen Que colaboren con el medio Yo creo que esas son cosas importantes Y después sí prestar atención En los dos laterales Todos aplaudimos De mitad de cancha para adelante Tanto Pérez como Fabra Pero también tenemos que saber Que eso es parte de su trabajo De mitad de cancha para atrás, ¿no? Entonces ahí yo donde digo Que tiene que haber un análisis Bastante profundo De quién va Quién hace el relevo Quién baja Cómo retroceden Esos son los detalles, ¿no? Que hacen a un partido Ruso, y si ese relevo Se podría suplir con jugar Con los mismos tres volantes que nombraste Que todos tienen buen pie Y que Barrios juegue Barrios o el mismo Pérez El otro colombiano Pérez Juegue como cinco retrasados Entre los dos centrales Porque con lo que suben los laterales En principio Boca no necesitaría Dos huines con lo que suben Perus y Fabra Y tal vez un Barrios o un Pérez Ahí atrás Tape esos baches que quedan Necesos agujeros Que quedan en Boca Sobre todo en el medio En el medio de la cancha Que son muy claros Sí, por eso digo A veces el equilibrio La conformación de un medio campo No solo tenés que buscar De repente el buen pie O la claridad esa para salir jugando Sino también tenés que buscar Un complemento Tenés que buscar Cuando no tenés el fútbol Cuando tenés el fútbol Es lindo Tanto Pérez Como Gago Como Betancur Es lindo que la tengan Porque saben qué hacer con la pelota El tema cuando Son dos momentos del partido Donde vos tenés la pelota Y donde no la tenés Cuando no la tenés Es ahí donde Donde uno empieza a ver Qué clase de volante O qué características de volante Estás poniendo en cancha O qué es lo que necesitas A veces difícil Lo bueno es encontrar Un volante mixto Un volante que tenga Criterio como para pasar al ataque Pero también que tenga criterio Como para defender Y dónde defender Y también una voz de mando De... 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 Qué tiene que haber Qué tiene que haber En el medio Donde ordenar Quién... quién sale Quién respalda Quién no Hay una serie de cosas Que bueno Que es... No se descubre nada Uno hablando de esto ¿No? Son cosas de trabajo Son cosas de características De jugadores Y por supuesto Que es lo que quiere el técnico ¿No? ¿Cómo vamos? La semana que viene Justamente es fecha FIFA Y se habla mucho De si Boca debe jugar o no Teniendo en cuenta Que ayer perdido el local Como hace mucho tiempo No lo hacía ¿Boca debe jugar En la próxima fecha Con algunos jugadores Desafectados? ¿O tiene que tratar de... De dejarla pasar Como están haciendo Independiente y San Lorenzo? No... Yo creo que esas son... Son... No sé... Ventajas Entre comillas Que no... No... Eh... Yo siempre digo Que... Que... Que Boca... Eh... Le toque jugar Cuando le toque jugar ¿Contra quién? Esto es lo mismo Que se ha hablado De que Boca Podía haber sufrido Un poco por el tema De que ya sabía El resultado de San Lorenzo Que había perdido Hubo un cruce por Twitter ¿No, Ruso? Una respuesta Hubo algún cruce Ahí por Twitter Una respuesta Boca solo piensa en Boca Dijiste vos Pero vos, chico Te puedo imaginar Que uno busca de ánimo Porque perdió con San Lorenzo De salir a buscar los tres puntos Pero de Boca no salió a buscar Siempre los tres puntos Sí, bueno Pero también hay que tomarlo Hay que tomarlo como De quién viene también No... 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 A ver... Uno puede tener razón No puede tener razón No... Cada uno de nosotros Tenemos razón Porque el fútbol Todos tenemos razón Pero... Yo digo de... Por el conocimiento Que uno... Que uno tiene de Boca Acá no importa un carajo Si ganó San Lorenzo Para ir a San Lorenzo Salís a buscar los tres puntos Exacto Boca y sos local Entonces... Y vas primero Y... Entonces viste... No, no, no... Hay que dejar... Y esto es lo mismo Si le conviene jugar No le conviene jugar No le conviene jugar Vamos a jugar con San Martín de San Juan Sin desmerecerlo Sin respetándolo Pero si... 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 Vamos a pensar... De que nos conviene o no nos conviene Jugar contra San Martín de San Juan Por esto Por el otro Por el jugador Por la selección Por esto que el otro Estamos todos locos Que le toque jugar Cuando le toque jugar Y punto Nada más No, no, no... No pasa por otro lado Igual te digo que es un desorden total Es un desorden que... Si... Que sea opcional Es un poco político Si juegue Quien quiere jugar Es como levantar la mano Lo que quiere jugar Y... Y lo que no quiere jugar No... Pero esta bien Si el Ruso Rigolzi Que sabe la historia de Boca Dice bueno Boca tiene que jugar Lo que tiene Cuando haya que jugar Y tiene que pensar solo en Boca Te imaginas Ruso Como es la prensa hoy Y como es... Tal vez el hincha De todos los equipos en general El 2.0 Por serlo de una manera El de internet Con ustedes Yendo a Alemania A jugar con el Borussia Las cosas que hubiesen escrito Antes de jugar Ni se hubiese presentado Boca Si nos guiamos por cómo es el problema Nosotros Enfrentamos un equipo Que era Un gran equipo Había jugadores como siempre Un Miramarqués Que jugaba Un fenómeno Un inderecho Bonhoff Un volante De la selección alemana Bosch Es decir Y empatamos dos a dos Que íbamos las dos veces perdiendo Nosotros fuimos a jugar a Alemania Y fuimos a jugar a Alemania Confiando en nosotros Sabiendo Que era ir a jugar allá Porque no era un partido fácil Porque era un equipo Realmente importante El de Borussia Pero íbamos con toda la fe Con toda la confianza nuestra Sabíamos que podíamos Bueno Más allá de que la gente Podía estar Y... Viajó un solo periodista Así que date una idea Un solo periodista José María Muñoz Viajó Después no fue nadie Otra vez Se ve que confianza no había Pero acá lo importante Era la confianza en nosotros Que éramos los que nos poníamos La camiseta de Boca Y entrábamos a la cancha Y después el hincha de Boca Que sabe que... El hincha de Boca Está acostumbrado a esto A esa fuerza A esa... A esa entrega A ese amor propio Ya que nace Cuando te ponés la camiseta de Boca Y eso... Eso es Boca Y después bueno Podés perder Sí, podés perder Sí, seguro Y en estos días Que se habla tanto de mística Ustedes la empezaron a construir ahí Con ese triunfo Y... Y lo que vinieron haciendo con ese equipo Empezaron a construir una mística Que... Que hoy Boca es... El mejor internacional Sí, yo creo que la historia de Boca Es Boca Yo creo que la historia de Boca Marca esa mística, ¿no? Eh... Algunos... Yo... A veces escucho Y... Hay cosas que no lo entiendo, ¿no? Eh... Gente de... De fútbol que dice Que es la mística O la mística no existe O... Pero por favor ¿Cómo no va a existir? ¿Sabes cómo? El Paladar... Existe Porque... El Paladar... Están los equipos que le gusta jugar bien Eh... Están los equipos que le gusta ganar De 1 a 0 Faltando 2 minutos Eh... Hay toda la clase de características De... 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 esperamos la pronta recuperación de tu amigo y que su nido lo evoca en el Coco Vasile Gracias, sí, eso es lo más importante de este momento realmente lo más importante que lo queremos mucho a Coco y bueno, ya va a volver a ir a la raya Gracias por pasarnos la tranquilidad de la noticia que todos están caminando y va a salir todo bien Abrazo grande, Russo Chau, chau, gracias Rápidamente nos vamos a la segunda tanda nosotros estuvimos hablando con el Russo Jorge Rivolzi que nos aclaró la situación del Coco Vasile y además obviamente lo tenemos en Russo, vamos a hablar de Boca vamos a hablar de historia, vamos a hablar de presente Nos queda una hora de programa, quédense ahí que seguimos con más información de Boca y más diarios aquí por Radio Demos, ya vimos